Ponce está de moda, Ponce está de fiesta. El sábado 9 de julio reabrió sus puertas este espectacular parque Luis Ángel Huito Morales en las faldas de la represa del lago Cerrillo. Cuenta con este parque de pelota monumental que ven a mis espaldas. Además, tiene varias canchas de baloncesto, un parque pasivo infantil, una plazoleta con chorritos y mire, una inmensa variedad de diversos gaseos de diversos tamaños. Y eso lo encuentras aquí en el parque Luis Ángel Huito Morales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!